Ya están los nueve, pero solo uno se va a quedar en esta silla, señor director. Por favor, uno por uno para recordar exactamente quién es lo que han hecho. Comenzamos por Gerardo, ¿no? ¿Comenzamos con Gerardo o con Juan? Comenzamos con Juan. No, si está Gerardo, ¿para qué vamos a comenzar? Acá está, vamos a comenzar con Juan. ¡Ponchame a Juan, por favor! Ahí está, Juan Iberico. Ahí está Juan. Ahí nomás paradito, ahí porque digo Juancito, ahí para que la gente recuerde. ¡Ángeles! Gabriela, Jocelyn, Brian, Brian Tanta, Ximena, Ximena, Stefano y Gerardo. La silla está rotando, todos están mirando la silla con ansias. ¿Quieren llevarse la silla o quieren sentarse la silla? ¿Quién se quiere quedar con la silla? ¿Quién se quiere quedar con la silla de los nueve, chicos? Levanten el amarito, levanten el más de béisbol, levanten lo que pueda, pero solo uno de ellos se va a sentar en la que era la silla de Briana Pastor. El jurado ya votó, ya deliberó, ya decidió y han puesto el nombre de su favorito en la pizarra. Así que comenzamos rápidamente volteando con el voto de... Ok, ok, un momentito, antes de que nada, suelten los plumones, por favor. Ah, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Empezamos con el voto de... Rosángela... A ver, Rose. Espinosa. A ver. ¡Baby Gothic! Muy bien, Brian Tanta. Baby Gothic. Baby Gothic. Desde el comienzo le había gustado a Rose, la vimos. Es el torno ahora del voto de... Yajaira Plasencia. A ver, Yajaira. ¿Tu voto es para? Para. ¡Vamos, Yajaira! ¡Gabriela! ¡Gabriela! A pedido de Facundo, muy bien. ¡Gabriela! Ignacio Baladán, alias Tadeo. Vamos, Tadeo. Te amo, te amo. Vale, Tadeo, vamos. ¿Cuál es Brian? ¡Briela! ¿Gotic, Gothic también? Sí, Brian. ¡Baby Gothic! ¡Briela en Tanta! Muy bien, es el turno ahora de... Dos votos, ojo, para Brian. Para el momento estaría sentándose en la silla de... Que está pendiente. A ver, vamos, es el turno ahora de Lu. Luciana. ¡Uy! 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 ¡Gabriela! ¡Gabriela! Y ahora... ¡Uy! El voto de Facundo lo dijo. Había que estar entre dos. Es nuestro quinceañero. A ver, Facundo González decide quién se sienta en esta silla que está libre por el momento. Facundo, la cuenta de... Tres, dos, uno. En la cara. Haceme close-up, por favor. Por favor, close-up. Haceme close-up. Haceme close-up, gordo. Haceme close-up. Haceme close-up. Para que respeten. ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Gabriela, por favor, toma asiento! ¡Basa por aquí, toma asiento! Y agradecer a todos los demás chicos. Lo han hecho espectacular. Mucho talento. Gracias a Graphic Shop de Palabela por haber estado con nosotros. Y hacer posible tremenda guerra de TikTok en los rivales.